Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. Mi nombre es Cristina y esto es lo que está pasando hoy en los mercados. El precio del petróleo subió a medida que los inversores se desanimaban más por las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, lo que alimentó las preocupaciones sobre la escasez de suministros incluso después de que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaran en más de 9 millones de barriles la semana pasada. China lucha por mantener un brote de COVID-19 en Shanghái a pesar de la cuarentena que mantiene a la mayoría de sus 25 millones de residentes atrapados en sus hogares. Más de 800 empresas multinacionales tienen su sede en Shanghái. El prestamista de criptodivisas Nexo anunció su asociación con Mastercard para lanzar la que llaman la primera tarjeta respaldada por criptografía del mundo. Un movimiento que busca hacer que los activos digitales se vuelvan más comunes al unirse con redes financieras tradicionales. En la última sesión el euro ganó 0,5% frente al dólar. El CCI está dando una señal de comprar. Las acciones de Tesla subieron 3,5% en la última sesión. Después de ganar hasta 3,8% durante la sesión, el indicador Williams indica una oportunidad de comprar. El par libra dólar subió 0,7% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de comprar. El dólar australiano descendió 0,1% frente al dólar en la última sesión. El ROC indica una oportunidad de vender. Las ventas minoristas de los Estados Unidos se publicarán a las 12.30 GMT. El índice de sentimiento del consumidor de Michigan de los Estados Unidos a las 14 GMT. La decisión de tipo de depósito del BCE de la Unión Económica y Monetaria a las 11.45 GMT. La decisión de tipos de interés del BCE de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 11.45 GMT. El cambio de empleo de Australia a la 1.30 GMT. La tasa de desempleo de Australia a la 1.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.